Esto es Objetivo San Marino, el primer equipo de San Marino en avanzar de ronda. ¡Muy buena gente! Bienvenidos a Objetivo San Marino, el primer canal en español de YouTube en hablar sobre la selección y el fútbol de este país. En este episodio vamos a estar hablando sobre un hecho histórico para el fútbol de la Serenísima. Luego de que varios suscriptores comentaran que les gustaría obtener más información sobre la participación de los equipos de San Marino a las competiciones europeas, decidí armar un episodio dedicado a este hecho. Uno de los más significativos en el fútbol de este pequeño país, sin dudas. Pero para entrar un poco en el tema, repasemos un poco. En el episodio del Campeonato San Marinense, que dejo el link aquí arriba por si desean verlo, nombramos que su primera edición fue en 1985, pero fue recién en el año 2000 cuando la UEFA le otorga el primer cupo a una competición europea para un equipo de San Marino. Esto sucedía cuando el Folgore Falchano se enfrentaba al Basilea de Suiza, perdiendo por un global de 12 a 1. De aquí avanzaremos hasta el 28 de junio de 2018. Tres Fiori había perdido la semifinal del Campeonato San Marinense 2017-2018 frente al Folgore Falchano. De esta manera, al quedar en tercer puesto, obtendría un lugar para la ronda preliminar de la UEFA Europa League 2018-2019. Su rival sería el Ballatown de Gales. Recordemos que la Liga de Gales, al igual que la de San Marino, es una liga semiprofesional. El primer partido se jugaría en el Tullio Morgani, la cancha donde hace de local el Forlí, equipo perteneciente a la Serie D italiana. Entre los 11 titulares del 3 Fiori, los de nacionalidad San Marinense serían el defensor Matteo Andreini, el mediocampista Dani Gasperoni y Andrea Tamagnini. El encuentro comenzaría con una ruptura del 0 en el marcador a los 6 minutos de juego, cuando el defensor galés Anthony Miley, sin mirar, le da un pase de manera confiada a su arquero, Ashley Morris, sin darse cuenta en la posición en la que se ubicaba. De esta manera, y ante sorpresa de todo el mundo, 3 Fiori comenzaría ganando el encuentro. La mala suerte continuaría para el conjunto galés, cuando al minuto 32 de juego, luego de un pase filtrado de Gasperoni, el arquero Ashley Morris saldría a despejar esa pelota, pero termina dándole un pase directo a los pies de Giacomo Prakucci, que con el arco vacío termina marcando el 2-0 para el conjunto de la República. El Ballatown tuvo varias oportunidades para descontar, pero se encontró con un Giorgio Pizzolato que tuvo una actuación magnífica durante toda la noche. Descolgó una gran cantidad de pelotas e incluso se dio el lujo de tirar un sombrerito y luego una patada ninja para despejar una pelota. A los 36 minutos llegaría el tercer gol. Luego de una habilitación de pecho de Tamagnini, Bassalo definiría con una volea contundente desde afuera del área para marcar un verdadero golazo y sentenciar el marcador. A los 71 minutos de juego, Bassalo podría haber marcado su segundo gol y liquidar el encuentro. Pero no tuvo suerte con la definición en su mano a mano frente a Morris. Al minuto 80, el 3 Fiori sufre la expulsión de Giacomo Prakucci tras una fuerte entrada. En el ocaso del partido, al minuto 94, Chris Bernabels tendría una excelente oportunidad para el descuento del Ballatown. Pero nuevamente la fortuna estuvo del lado del 3 Fiori. El disparo se estrayó contra el travesaño y el encuentro terminaría con un 3-0 final. De esta manera, 3 Fiori se convierte en el segundo equipo de San Marino en la historia e incluso hasta el día de la fecha en ganar un encuentro por torneos internacionales. El anterior había sido el 3 PN de local en el año 2013 frente al Chirac de Armenia, al que venció por la mínima diferencia. Nos trasladamos al 5 de julio de 2018, más precisamente al estadio del Ballatown, en Gales. Los sanmarinenses que serían titulares en este encuentro serían Mateo Andreini y Andrea Tamagnin. El equipo de la república no tendría una parada fácil. Más allá de la ventaja numérica del partido de ida, sabrían que los galeses irían con todo desde el primer minuto y no podrían tener ningún descuido. Sin embargo, Mirko Basalo tendría una doble oportunidad que perdería para aumentar la ventaja. No tuvo suerte en la definición. El Ballatown pronto haría pesar su localía y Chris Benapples se perdería una chance para poder abrir el marcador. El primer tiempo terminaría en 0 y comenzaría el segundo. Chris Benapples nuevamente tendría la oportunidad de abrir el marcador luego de un córner, pero su cabezazo quedaría apenas desviado del arco de Pizzolato. Al minuto 77 llegaría el primer gol del encuentro luego de una gran jugada colectiva del conjunto galés y con una estupenda definición de Nathan Burke. Minutos más tarde, tras un pelotazo largo al área, Steven Thames marcaría lo que hubiera sido el segundo gol, pero fue anulado por posición adelantada. El conjunto galés tendría una última oportunidad al final del encuentro, pero nuevamente se encontraría con Pizzolato, que magníficamente sacaría un disparo de adentro del área. No habría tiempo para más y el hecho histórico estaba sucediendo. El 3 Fiori se convertía en el primer equipo de San Marino en la historia en haber avanzado de ronda en una competición europea. Este hecho incluso se mantiene hasta el día de la fecha. Luego de 38 instancias eliminatorias, un equipo de San Marino podría resultar vencedor. Por lo tanto, el 3 Fiori avanzaría en la primera ronda eliminatoria de la UEFA Europa League 2018-2019, en la cual se mediría entre el Rudar Belenje, que venía de salir cuarto en la Liga de Eslovenia. Lamentablemente, encontré muy pocas imágenes sobre estos encuentros, así que lo que figura en pantalla será a modo ilustrativo. El 3 Fiori perdería 7-0 en su vida a Eslovenia. Entre los sanmarinenses titulares de ese partido se encontrarían nuevamente Mateo Andreini y Marco de Angelis en el mediocampo. En su partido de vuelta en San Marino perdería por 3-0. Y entre los titulares sanmarinenses podemos encontrar a Mateo Andreini, Andrea Tamagnini y Nicola de Laval. El conjunto de la República culminaría la serie con un aplastante 10-0 global por parte del equipo eslovenio. La diferencia entre ambos equipos era notable y se manifestó en todos los aspectos. De esta manera, finalizaría su participación en la UEFA Europa League 2018-2019. ¿Crees que algún otro equipo de San Marino pueda avanzar de ronda próximamente? ¿Qué crees que le haría falta a los equipos de la República para poder dar este salto futbolístico de manera internacional? Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, comentar, compartirlo entre los amigos y, por qué no, suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de los próximos videos que están saliendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.